Y seguimos en el laberinto. Les cuento algo que es lindo poderlo contar y que nos sirva para defenderlo. Vos podés ver Brasil-Argentina en el Mundial 2023 de Indonesia Sub-17 ahora mismo a través de la televisión pública. Con la alegría, además, de que va ganando Argentina a Brasil 1 a 0. Pero es gracias a la televisión pública que se está pudiendo ver gratis. Así que sirva esto también en apoyo a la lucha por la no privatización de televisión pública, Radio Nacional y Telan. Y nos vamos a la columna de Erick Alcaño escuchando un audio, un pedacito. No lo vamos a poner todo porque es medio largo, Carlitos. Erick, el tercero de los calcaños te invita a realizar los viajes menos pensados con entrevistas inauditas en los paisajes jamás soñados. Quiero contarles las políticas de defensa que tienen proyectadas la libertad avanza durante el gobierno de Javier Milen. El concepto principal es revertir el estado de indefensión que sufre la Argentina. La defensa nacional muestra un panorama recesivo en su adiestramiento e instrucción, producto de 30 años de desinterés de todas las cuestiones gubernamentales anteriores. Que las Fuerzas Armadas recuperen el orgullo de servir a la patria para nosotros es esencial. No solo porque sus integrantes están desmoralizados, sino además porque sufren una acentuada frustración profesional. La defensa nacional es una responsabilidad básica e indelegable del gobierno federal que debe considerar todas las hipótesis de conflicto posibles sin ningún tipo de preconcepto. La defensa nacional debe ser lo más autónoma factible, para lo cual nos vamos a apoyar lo más posible en la industria nacional privada. Aquí mismo debemos tener una capacidad similar al resto de los países del cono sur para poder integrarnos a los sistemas de defensa regional que se conformen. Las Fuerzas Armadas son la columna vertebral de la defensa nacional, por lo que deben ser revalorizadas ante la ciudadanía en su rol de instituciones fundamentales del Estado. Por eso dentro de las reformas que queremos hacer está en la de crear un instrumento ágil, moderno y tecnológicamente avanzado que reemplace las actuales estructuras obsoletas. También queremos reformular el diseño de las fuerzas y su despliegue, subrimiendo escalones innecesarios y burocráticos. Vamos a financiar adecuadamente la defensa nacional para revertir el deficiente Estado de equipamiento e instrucción. Para ello vamos a recomponer el presupuesto militar en un periodo de ocho años en forma progresiva hasta alcanzar el 2% del PBI. Es más largo, pero creo que con esto alcanza. Adelante, Eric. Eric. Comunicado número uno. Sí, hay que decir que es la voz de Victoria Villarroel, ¿no? Hay que decir que es la voz de Victoria Villarroel. Sí, 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 es Victoria Villarroel. Dice Villarroel, un día explicaré lo que es el régimen de Vichy, ese régimen fascista que hubo en Francia durante los años de la Segunda Guerra Mundial, pero que no era nacionalista, sino que colaboraba activamente con la Alemania nazi. Sí. ¿Por qué digo seguridad nacional? Porque lo que está proponiendo la señora Villarroel es tener una gran Guardia Nacional, es decir, no Fuerzas Armadas, una Guardia Nacional que se integre a los sistemas de defensa regionales, es decir, bajo la órbita de Estados Unidos. Es decir, ¿cómo es eso? Cualquier amenaza. ¿Cuáles son las amenazas que tiene la Argentina? La amenaza que tiene la Argentina es la base de la OTAN en las Malvinas. Ahora, eso no va a estar contemplado, ni siquiera mencionó la cuestión Malvinas, que es el eje fundamental de la defensa nacional para una nación, para un país, para una sociedad, que tiene parte de su territorio ocupado por una potencia extranjera. Luego, creo que miente, bueno, no es algo nuevo, en cuanto al equipamiento de las Fuerzas Armadas, porque en estos años se hizo un importante esfuerzo en el equipamiento, y de hecho se creó el FONDEF, el Fondo de Defensa. Por supuesto, lo ideal hubiera sido que parte de las exportaciones fueran directamente el presupuesto de defensa, como, por ejemplo, hace Chile, con las exportaciones de cobre. Y cuando dice tener las mismas capacidades que los países de la región para integrar los sistemas de defensa regionales, es comprar los F-16, chatarras volantes, a los Estados Unidos. Nada que pueda amenazar a los ingleses. Hemos perdido nuestras capacidades navales. ¿Dónde está la idea de construir submarinos? ¿Dónde está la idea de recuperar la flota? Ahora, y por último, hay que saber que en las Fuerzas Armadas, más que desmoralización, lo que hay es una equivocación doctrinaria. En gran parte, en una parte, las Fuerzas Armadas, quiero aclarar bien, en una parte, sigue siendo un ejército liberal, sigue siendo un ejército donde ascienden los hijos de generales, y donde lo que parecería importante para una parte de las Fuerzas Armadas es ir de instrucción a los Estados Unidos, o tener como hipótesis de conflicto los mapuches, que hace 900 años que viven ahí, que son ciudadanos argentinos con plenos derechos, y justamente el de la tierra es uno de ellos, el no menor. Y, bueno, pensar en adoptar las hipótesis de conflicto, no de la Argentina, sino la de los países que el presidente Milley quiere visitar, Estados Unidos e Israel. El alineamiento automático con esos países a la que importemos de inmediato conflictos que están de otra parte del globo y los vamos a traer al frente de nuestra puerta. ¿Por qué ese seguidismo? ¿Por qué ese colaboracionismo? ¿Por qué esa ceguera cuando sólo comerciamos el 6% con Estados Unidos y más del 30% con China? Bueno, por una cuestión ideológica. Vuelve la doctrina de la seguridad nacional, doctrina de la seguridad nacional que tuvo su auge, todos lo sabemos, entre 1976 y 1983, por lo tanto se adoptarán las anteojeras ideológicas de ese momento, que es la Guerra Fría como modo de pensamiento y la represión interna como modo de ejecución. Es decir, no estamos yendo hacia una doctrina de la defensa nacional, sino que nos estamos readecuando a lo que los demás desean. Que los Estados Unidos defiendan los intereses de los Estados Unidos es lógico, y está bien desde el punto de vista de los Estados Unidos. Pero que la Argentina se plantee una política de defensa que defienda los intereses de Estados Unidos y adopte las hipótesis del conflicto de Estados Unidos no parece muy racional. Ah, por cierto, estas personas no son racionales. Me pregunto cómo, sin una industria nacional de defensa, podrán existir subcontratistas privados. Muchos recordarán al comodero San Martín cuando se trajeron aviones, los hizo desarmar, expuso pieza por pieza, y llamó a todos los empresarios PYME metalúrgicos de Córdoba para que cada uno fabricara una y una sola pieza, pero que la fabricara bien. Entonces ahí tenemos una complementación entre el Estado y el privado. El privado PYME. ¿Qué vamos a hacer? ¿Negocios? ¿A quién le vamos a comprar la defensa llave en mano? ¿Qué pasa con la intervención de esta fuerza que va a recrear Victoria Villarruel de rápida expansión? ¿A dónde se va a mandar? ¿A qué horizontes vamos a ir a pelear causas que no son nuestras con el costo que eso tiene? Ya lo vivimos con la guerra del Golfo. Y nos costó la voladura de la Embajada de Israel y de la AMIA. ¿Qué otras cosas estamos comprando? ¿Qué quilombos estamos comprando en vez de resolver los problemas? Pésima visión de la defensa nacional. Vuelta a la ideología de la seguridad nacional. Reivindicación de los criminales y de los genocidas de la dictadura. Bueno, se vienen tiempos muy complicados en los cuales deberemos bregar por la política recuperar lo nacional que hay y mucho en nuestras fuerzas armadas recuperar permanentemente la causa Malvinas ¿Cómo pensar en fuerzas armadas antimalvineras? Y sobre todo recordar que eso también lo sabe la parte nacional del ejército recordar que como decía Clemenceau la guerra es un asunto demasiado serio como para dejárselo a los militares del mismo modo que la economía es un asunto demasiado serio como para dejárselo a los economistas por eso ganaremos con política más política siempre política nacional muchas gracias Muy bien, gracias Eric creo que estos son los temas que hay que tratar no repetirnos en mirá lo que hacen ni jugar a la mancha ay me tocó, no me tocó no empecemos a pensar desde nuestras ideas desde nuestras construcciones yo no vi el proyecto de defensa de Unión por la Patria tal vez se me escapó pero digo no se hizo hincapié en eso todo había quedado centralizado en el candidato y estas cosas se pagan Argentina acaba de hacer el segundo gol en Indonesia en el campeonato sub-17 ganándole entonces 2 a 0 a Brasil en el minuto 57 y vos lo podés seguir por la televisión pública televisión pública que defendemos nos vamos al encuentro de Alfredo Calcaño Alfredo Calcaño hijo desnuda a los buitres de los fondos de inversión descubre las guaridas vicales y emprolija la economía del ravelín dentro de dos semanas y media comenzará el cuarto gobierno neoliberal de la historia argentina reciente el primero fue el de la dictadura 1976 1983 el segundo fue el menemismo 1989 1989 1990 estoy mal 1989 1999 con el bonus track de De La Rúa 2000-2001 el tercer gobierno neoliberal lo cometió Mauricio Macri entre diciembre del 2015 y diciembre del 2019 y el cuarto acto de esta tragedia lo protagonizará Javier Mille nos referimos antes de ayer a los dos primeros gobiernos vimos como el de Videl el de Martínez Dios abrió la economía desreguló el sistema financiero concentró el ingreso endeudó la economía después de muchos años la deuda externa volvió a ser un problema mayor de la economía argentina vimos que durante el menemismo se repitieron las grandes líneas de la política económica a la que se agregó la privatización o el cierre de casi todas las empresas públicas y de la mayoría de los bancos del Estado y de las provincias el tercer episodio neoliberal fue el de Macri este gobierno también privatizó empresas en particular unas plantas eléctricas que había costado el Estado se la dio a los amigos pero se caracterizó sobre todo por la enorme deuda pública externa que emitió en apenas dos años duplicó la deuda de 100.000 a 200.000 millones de dólares entre el principio de 2016 y el principio de 2018 la deuda pública externa y la triplicó como porcentaje del producto el 16% del producto pasó a 46% y este fue un endeudamiento especulativo cuyo principal uso fue la fuga de capitales fuga que se había ocurrido en los actos 1 y 2 de este drama fue un endeudamiento con fines políticos también porque Macri anunció que iba a ser un ajuste gradual del desequilibrio fiscal y mientras tanto se iba endeudando en realidad no hizo ningún ajuste ni gradual ni brusco del desequilibrio fiscal lo que hizo fue cambiar el contenido del gasto y de los ingresos fiscales para favorecer a los ricos y embromar a los pobres también para pagar más tasas de interés pero el déficit fiscal aumentó durante Macri aumentó desde 3,3% el producto en promedio durante el segundo gobierno de Cristina a 5,7% en promedio durante los cuatro años de Macri ¿y por qué este no ajuste? ¿por qué este recurso al endeudamiento? bueno era para acumular poder político quería mantener entonces un tipo de cambio atrasado durante los dos primeros años eso consiguió bajar un poquito la inflación al principio y durante ese tiempo acumular poder político ganar las elecciones de medio término cosa que consiguió y luego aplicar las reformas estructurales neoliberales a las que aspiraba ahora como siempre ocurre con los mercados financieros cuando alguien se endeuda mucho muy rápido cuando no invierte los recursos que toma prestados cuando hace este este tipo de política irresponsable que se vuelve el endeudamiento a niveles tan elevados tan pronto bueno los inversores se asustan dejan de prestar y en un momento dado se van es lo que en la jerga de los economistas llamamos el sudden stop el freno súbito bueno se llevan la plata que trajeron y más los intereses que fueron acumulando ese es el momento en que caen las reservas internacionales y se viene la crisis con devaluación inflación quiebras y desempleo Macri trató de evitarlo emitiendo más deuda pero como ya no la podía colocar en los mercados financieros privados recurrió al Fondo Monetario Internacional este fondo concedió entonces el crédito más grande de su historia 57 mil millones de dólares desembolsables en su casi totalidad antes de las agresiones de octubre de 2019 porque era un crédito político destinado a asegurar la victoria de Macri esto es algo que reconoció públicamente el representante de Estados Unidos en el Fondo Monetario Internacional Mauricio Claver Carone origen cubano gran impulsor del crédito para la Argentina bajo las órdenes y conocemos el resultado la plata del Fondo Monetario Internacional sirvió para prolongar la fuga de capitales ampliarla para que los fondos de inversión extranjeros que habían colocado dinero en el país pudieran sacar la plata también para que los ahorristas argentinos engrosaran sus haberes en dólares fuera del sistema bancario local que es lo que se conoce como la fuga de capitales y esto dejó una vez más como los anteriores gobiernos neoliberales ya lo habían hecho dejó una herencia que fue una deuda impagable parcialmente en default y fue la presencia opresiva del Fondo Monetario Internacional esto ocurrió después de la dictadura esto ocurrió después de Menem y de la Ruta volvió a ocurrir con Macri vemos así que en estos tres primeros casos dictadura Menem y de la Ruta Cuba Macri el neoliberalismo debilitó al Estado lo sobreendeudó alentó la concentración de la riqueza y de los ingresos desindustrializó a la economía y colocó al Fondo Monetario Internacional en el centro del sistema de poder ¿con qué poder político hizo todo esto? bueno el poder que dan las armas en el primer caso el de la dictadura poder al que se sumó el apoyo del establishment económico local y externo en el caso del menemismo el modelo neoliberal pudo implantarse con el apoyo de los dos principales partidos populares el radicalismo que votó todas las leyes de reforma del Estado y las privatizaciones que propuso Menem era una de las condiciones que le había puesto Menem para agarrar el gobierno con anticipación en julio de 1989 en vez de en diciembre pero también con el apoyo del peronismo que se menemizó de manera instantánea con escasas excepciones no sé si alguien se acuerda del grupo de los ocho es todo este grupo de los ocho diputados que se opusieron a la reorientación política porque era todo lo contrario que Menem había prometido durante la campaña el hecho de que fueran más que ocho diputados indica lo minoritario que era la parte del peronismo que no se encolumnó detrás del proyecto entreguista el gobierno de Macri después aprovechó la falta de unidad y de dirección política del peronismo derrotado en 2015 y es así como Pichetto en el Senado Bocio y más en diputados votaron el pago a los fondos buitres entre otras leyes también la supresión parcial de la ley de medios audiovisuales y al pagarle lo que exigían los fondos buitres abrieron de par en par la puerta al endeudamiento salvaje que se produjo de manera inmediata porque ahí la justicia de Estados Unidos que frenaba el acceso de Argentina a los mercados internacionales levantó todas las medidas que estaban afectando al país y entonces Macri pudo emitir deuda a lo paute en este cuarto acto el que va a empezar en diciembre es de enorme importancia lo que hagan y lo que dejen de hacer las fuerzas populares las que apoyaron unión por la patria las que fueron derrotadas en la elección del 19 de noviembre si esas fuerzas se mantienen unidas si llegan a acuerdos con otras fuerzas progresistas al menos con todos aquellos que no se quieran sumar al gobierno de mi ley sean radicales socialistas izquierda partidos provinciales bueno se puede constituir una barrera en el congreso una mayoría en ambas cámaras que no va a poder evitar el ajuste recesivo el ajuste regresivo el ajuste brutal que se anuncia pero al menos podría frenar una nueva oleada de endeudamiento externo y una nueva oleada de privatizaciones que destruiría mucho de lo que se pudo construir en los últimos años porque no todo fue malo durante el gobierno de Néstor los gobiernos de Néstor y de Cristina durante el gobierno de Fernández en esta época se recuperó YPF que es el principal inversor en Vaca Muerta con ello el país está consiguiendo una fuente de recursos muy importante recursos fiscales y de dólares y un potente motor de crecimiento con ARSAT con la Comisión Nacional de Energía Atómica con el CONICET con INPSA con las centrales nucleares Argentina tiene una base científica y tecnológica tiene empresas que están en la frontera tecnológica mundial empresas que en manos del Estado pueden impulsar el desarrollo del siglo XXI Milley lo que quiere es rematar esas empresas con el argumento de que el sector privado siempre por definición es más eficiente que el sector público pero nos acordamos que fue YPF en manos privadas no reinvertía solo sacaba y mandaba la plata a la casa matriz entonces sí era muy eficiente para Repsol pero no para la Argentina recordemos lo que era Aerolíneas Argentinas Privada una empresa prácticamente quebrada una empresa que no cumplía con la función que se espera de una Aerolínea de bandera es integrar al país realmente podemos estar en frente de una experiencia tan costosa como las tres anteriores las que nos endeudó la que desmanteló el sector público y es desde ese momento que la Argentina el desarrollo de la Argentina se frenó desde el año 76 con solo durante el periodo 2003 2011 sobre todo de rápido crecimiento fue el neoliberalismo el que mató al desarrollo el que frenó el desarrollo argentino y ahora estamos de nuevo frente al proyecto de endeudarnos en el exterior ¿para qué? para dolarizar la economía es un absurdo y también para privatizar para privatizar no las joyas de la abuela un valor meramente sentimental no, no son las joyas de la abuela es la fábrica de la familia la que le da el sustento al proyecto de desarrollo nacional los diputados y senadores electos por unión por la patria los que han sido electos por los para evitar este desastre cada legislador enfrenta una opción puede frenar a quienes son literalmente vendepatrias o pueden convertirse en uno de ellos la militancia la movilización las protestas serán necesarias para desde la sociedad civil desde las calles participar en las batallas inminentes que se liberarán en el congreso continuará y sobre el top te agradezco el recuerdo del grupo de los ocho y le recuerdo también a los oyentes que ese grupo de los ocho estuvo apoyado por una organización en ciernes que fue la CTA de los trabajadores hoy CTA autónoma también pero en aquel momento era la única CTA de la cual yo formé parte y junto al grupo de los ocho empezamos toda esa campaña no se necesitaba cientos de diputados para comenzar la resistencia ojalá hoy que hay muchas más organizaciones muchas más CTA muchas más cosas se unan detrás de un grupo político o que un grupo político se una a las organizaciones les cuento que Argentina gana 3 a 0 lo podés ver por la televisión pública creo que son tres goles de Echeverry maravilloso este muchacho de 17 años que creo que es del club atlético River Play este y saludo Alfredo gracias por el recuerdo y por toda esa memoria que nos alienta a cerrar este viernes con un poco más de alegría chau Alfredo hasta el lunes hasta el lunes chau Eric felicitaciones por el triunfo de estudiantes sobre boca no por favor por favor todo fútbol siempre da revancha no preocuparse gracias y esperamos que no privatizan el lunes eso nos encontramos el lunes don Alfredo hasta el lunes hasta el lunes 1101 me voy corriendo para que Dimare pueda tener lo más completa su hora hasta el lunes